En el canal 145, lunes, martes y jueves a las 7 de la tarde, hora del Distrito Federal, diferentes horarios en toda la República Mexicana. Un placer, Félix, estar aquí en tu programa y bueno, como siempre, es un honor que nos invites a tu programa en todos los que has hecho a lo largo de tu carrera. Hemos sido fieles a tu carrera y bueno, aquí ahora presentando nuestro más nuevo material de North Cali, la canción que se llama Amantes, del señor Arturo Leiva. Es una producción de Human Records para el mundo, para toda la gente y pues bueno, aquí trayendo humildemente nuestros más sencillos temas. Perfecto, pues este muchacho, la verdad, canta muy bonito. Ahora no viene acompañado por sus compañeros, pero en realidad son un excelente grupo. Nos ha dejado muy impresionado con lo bonito que cantas en vivo y también en tu disco. Cuéntanos un poquito de este disco, la canción Amantes, de Arturo Leiva, un compositor muy conocido. Así es, bueno, una canción que a través de bastantes canciones que elegimos, pues esta se fue de corte. La compañía decidió este tema, ya que es un tema que le canta el amor a los amantes, a las personas que se aman. Y pues bueno, muy contentos por la aceptación de tanto programadores, tanto la gente, los programas de televisión. La verdad, ha sido de muy buena aceptación nuestro tema. Y pues bueno, muy contentos, ¿no? Bueno, seguimos dándole duro a lo que es nuestra música, grupero banda. Volvemos con este nuevo ritmo y pues bueno, pienso que la verdad le ha gustado bastante a la gente. Amantes, están muchísimas radios, ya arriba de 100 radios por todo Estados Unidos. La verdad, estamos muy contentos, gracias a la compañía que nos ha apoyado y pues la gente más que nada que nos deja entrar a sus corazones. Gracias, estamos viendo aquí la producción, pues es el estudio de grabación UMA Records. Un saludo muy especial a todas las personas de UMA, que no son de UMA, no son reales. Y un saludo muy especial al señor Humberto, nuestro amigo y cliente de mucho tiempo. Y también al productor Carlos Méndez. Pues qué gusto nos da verte progresar, ahora sí que salir adelante con otro material. Recordamos el tema navideño que le fue muy bien hace ya casi un año, ¿verdad? Así es, regalo especial que nos abrió las puertas en Sábado Gigante, Hordo y la Flaca, todo lo que fue la promoción de Miami en Univision. La verdad nos abrió mucho las puertas ese tema. Y pues bueno, todavía está ahí para que lo sigan buscando en YouTube, es un buen tema para lo que es Navidad, ¿no? Pero continuamos con este tema que es Amantes, Amantes, que la verdad, como te comentaba Félix, la verdad le ha gustado mucho a la gente. Y pues todo lo que estamos haciendo en la compañía, de hecho ahorita vine aquí a Los Ángeles, gracias por invitarme. Aproveché la vuelta para que nos entrevistaras. Pero estamos por terminar ya, porque este es el puro sencillo, este es el sencillo, vienen dos temas. Y pues bueno, vamos a terminar la producción completa, viene con 12 temas y un bonus track. Viene muy completo, viene muy buenísimo, con algo nuevo, diferente, así como han escuchado la canción de Amantes. Y pues bueno, esperemos que sea de todo su agrado. Bueno, pues a toda la gente le queremos decir que North Cali es un excelente grupo, búsquenlo en YouTube, en iTunes, posiblemente ya esté a la venta, Amantes. Así es, Amantes está a la venta, apóyennos, la verdad necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir avanzando y seguir haciendo y luchando, nada más y nada menos que lo mejor para todos ustedes, ¿no? Ya está en iTunes, apóyennos y pues pueden escuchar nuestra música, nuestros eventos en YouTube, también en Facebook, ahí estamos a la vanguardia. También en Twitter, así que búsquenos y con todo gusto ahí estaremos compartiendo palabras y anécdotas. North Cali, muy muy buen grupo, un grupo muy recomendable, excelentes sonidos siempre, mucha, ¿cómo se pudiera decir?, perfección en lo que interpretan y en todo lo que hacen. Pues muchas felicidades en este nuevo paso de tu carrera, te digo tu carrera, pero en realidad es el grupo North Cali, pero la verdad es un honor recibirte aquí en nuestro estudio, ya se está haciendo un poquito tarde, así que pues tenemos que ahora sí que retirarnos, pero gracias por traernos esta primicia, para nosotros es un honor. Y el video, ¿cuándo vendría el video?, que nos trajeras el video. Bueno, el video te lo mandamos lo más rápido posible, pero ya está, ya está también en iTunes para que nos apoyen, es uno de los más vistos, la verdad, gracias a toda la gente que nos ha apoyado con el video. Espero, véanlo, véanlo porque la chava está muy bien y también para las muchachas tienen mucho que ver, la verdad, hay unos, hay un archivo. Chavalos, unos chavalos nuevos que estamos viendo aquí en North Cali, ojo verde, güerito. Pero déjame decirte que, bueno, no soy yo el que interpreta la... La historieta. La historieta, no, 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 es un galán de telenovela, para que lo vean, claro. Oh, nos vas a dejar con la, ahora sí, con la duda, con la duda sembrada. Amantes, North Cali, un tema del compositor Arturo Leiva. Pues gracias a North Cali por haber visitado nuestros estudios una vez más y esperemos tenerlo en promoción muy pronto recorriendo la Unión Americana, Los Ángeles y puntos intermedios. Nuestro amigo se llama... Uriel Godínez, vocalista del grupo North Cali. Y pues muchas gracias, no me queda más que despedirme de tu público, dándote las gracias a ti por aceptarnos en esta entrevista y a tu público por aceptar que estemos aquí trayéndolos nuestro material. Aquí estamos, nosotros somos los reyes de la fiesta por Sky.